La primera pregunta que hacemos desde la consultora Noteges a todos los profesionales inmobiliarios con los que hablamos es la siguiente ¿Considera usted que hoy se venden los inmuebles de la misma forma que se vendían hace 10 años? La mayoría responden que desde luego que no Que el mercado ha cambiado tanto que es como si los hubiesen montado en un cohete y llevado al mercado inmobiliario de otro planeta Dicho esto, llegamos a la obligada segunda pregunta ¿Comercializas hoy las viviendas de igual forma que lo hacía hace 10 años? La respuesta es similar también Observando como todas las empresas ya disponían de un plan de renovación anual más o menos consciente Un plan con el que se fueron adaptando a la evolución del mercado Dirigir un negocio es como conducir un coche En la medida que llega una curva Si yo mantengo la dirección haciendo lo mismo de antes pues sufre un accidente al salir fuera de la carretera ¿Y qué diferencias se observan conforme nos adentramos en el siglo XXI respecto al mercado anterior? Pues que hemos pasado de circular por una larga y recta autopista como era antes A circular por carreteras de montaña con muchas curvas Curvas que nos obligan a estar muy atentos para mantenernos dentro de la carretera Todas las conclusiones del estudio que le presentamos en esta reunión tienen por objetivo ordenar y estructurar ese plan de renovación anual que seguro que usted ya tiene pues de lo contrario hace tiempo que ya hubiese salido del mercado El plan de renovación del grupo con mejores resultados del estudio ronda el 15% de adaptación al año Un 15% de reajuste anual en el modelo de negocio Un 15% de evolución que le mantiene dentro de un próspero y rentable proyecto Un 15% de pequeños cambios que le garantiza bienestar en todo momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!